Yo sé que te voy a pedir a lo mejor una evaluación que trasciende de tu propio ámbito, ¿verdad? Pero el hecho de que el Congreso para el tema Pucheta haya conseguido apenas 23 votos muestra que la mayoría... Una sesión extraordinaria. Sí. Muestra que la mayoría está precaria en el Senado. Y ahí es donde yo... Yo sé que vos sos tal vez uno de los más colaborativos, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la lectura que hacen en el gabinete acerca de la situación? Yo he oído dos cosas. La primera es, tengo un vínculo, una relación y intento gestionar una relación con todos de manera a poder hacer lo que nos decía Eduardo. Es decir, tener y trazar una política educativa que sea conocida para que pueda ser acompañada. Yo creo que eso es absolutamente clave. Y lo otro, y voy a hacer una mirada, porque justamente no vengo del ámbito de la política, ¿verdad? Y eso generó también así como algún tipo de duda. Yo no sé por qué le tienen miedo a eso. Pero bueno, voy a hacer una lectura. Yo creo que también las mayorías y las minorías se van dando en virtud de temas. No se puede decir se perdió, se ganó, se tiene, no se tiene. Porque es algo... La vida es así. La vida es móvil, es cambiante. Hoy estamos, mañana no estamos. En algún tema estamos todos, en un tema estamos menos. Porque yo creo que así es el ejercicio de la vida. Ni en la familia estamos todos de acuerdo siempre con un tema, ¿verdad? Entonces, yo no vería como una debilidad, sino yo vería como que hay temáticas que tienen una adhesión mayoritaria y hay temáticas que tienen todavía esto que vos decías, esos puntos encontrados, ¿verdad? Y creo que eso es esencial también para el mantenimiento de la democracia, ¿verdad? O sea, las discusiones, los debates y no siempre estar, como vos dijiste, a lo mejor todos de acuerdo. El desacuerdo ayuda muchas veces a pensar y a tener mejores propuestas, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es lo que se hace en política. La política es unir, fíjate lo difícil que es, porque es unir intereses contrapuestos. Ese es el ejercicio de la política. Eso es lo que todos los días los senadores, los diputados, los que están en ese ámbito hacen, ¿verdad? Para juntar intereses contrapuestos con una idea, el bien común. Y ahí es donde el bien común es nuestro norte orientador. Entonces, yo creo, sin embargo, que en este tiempo, pese incluso a las distinciones y a las diferencias, ha primado el bien común. Ha primado esa idea nacional, esa idea general de ayudar al Paraguay. Aquí lo prestaba muy bien el senador Mario. Es decir, a veces uno tiene que elegir y dice, bueno, pero necesitamos que 200 mil paraguayos trabajen. Y bueno, eso nos hace tomar una decisión que a lo mejor tiene otros elementos débiles, pero que hay un bien común, que es lo que privilegia la decisión en determinados momentos, ¿verdad? Y yo siento que eso lo estamos viviendo. Ahora sí, yo creo que dentro de todo, y analizamos, y si miramos la figura del presidente, también yo veo en él un líder abierto, abierto a todos, a escuchar a todos. Es más, esa es la impronta que recibimos. Es decir, salgan al territorio, escúchenle a la gente y hablen con todos. Esas son las directivas que recibimos del presidente en el gabinete. Entonces, nosotros, yo por lo menos siento y veo que en algunos momentos, en algunos pasajes, muchos más, por cierto, estamos todos en la idea del bien común y seguramente después es legítimo que cada uno tenga su pensamiento. Ahora, Eduardo, usted, o sea, cuando te digo usted es la oposición, digo, cuando te digo usted es la oposición, a mi modo de ver, tienen una visión muy distinta a la que está planteando Luis con respecto a cómo se están desarrollando institucionalmente las cosas. Yo voy a poner un ejemplo para que vos puedas contestar y me callo. El tema Pucheta. Yo personalmente creo que en el tema Pucheta el gobierno cometió una falencia importante y es que no se comunicó la vacancia. Así es. Y por tanto se abre el periodo este que nos explicó muy bien Enrique Cronahueter de la reconducción tácita y tal. Pero ese es como era un debate de derecho. ¿Por qué se crispó tanto? Por varios motivos, Enrique. En primer lugar, porque hay reglas incluso dentro de lo que es la mesa directiva y demás, Mario sabe perfectamente, ¿verdad? Aquí ese decreto salió a las once y media de la noche del lunes. Los asuntos pueden entrar en mesa directiva para el orden del día hasta el lunes al mediodía. No podía entrar ya ese tema. Se metió de contramano y se forzó la situación. Ese miércoles, después de que se frustró el inicio de la sesión ordinaria donde le iban a meter a jurar de contramano, te voy a decir, porque ni siquiera se avisó con tiempo y demás, ya sabiendo de lo que podía, digamos, suceder. Y quiero aclarar, Enrique, contra la doctora Pucheta yo nada. Yo cito. Bueno, yo no te digo nomás que no es mi caso, ¿verdad? O sea, yo no estoy objetando sino el hecho en sí, ¿verdad? Y le dijimos al presidente del Congreso, ¿por qué no se remite a la Comisión de Asuntos Constitucionales? Como es una cuestión de derechos. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando pasó lo de Ericko Galeano, ¿acaso alguien hizo algún problema cuando él tenía que jurar? No, porque se presume en la inocencia de él. Y cuando vino el pedido de desafuero, no es que nosotros dijimos, ahora vamos a desaforarle porque tal cosa. No, no, no. ¿Qué pasa en la Comisión de Asuntos Constitucionales? Allí que se haga el dictamen. Salió el dictamen por unanimidad que se tiene que procesar el desafuero. Se votó en sesión plenaria y se hizo. ¿Por qué ahora se forzó esta situación? Por eso se crispó Enrique, ¿verdad? Y ahora bien, ¿qué es lo que ellos esperaban? De que en una situación como esta, de flagrante violación a la Constitución Nacional, nosotros nos quedemos calladitos y con los brazos cruzados. Lo mínimo que podemos hacer es elevar nuestra voz de protesta literal. Porque eso fue todo lo que hicimos, Enrique. Elevar nuestra voz de protesta. No le tocamos a nadie, no me fui a sacarle el micrófono a nadie, no me fui a increparle al presidente del Senado. Ejercimos nuestro derecho a la libre expresión diciendo que eso no correspondía a un derecho y que era una violación a la Constitución Nacional. Y posterior a eso ocurrió lo que ocurrió, que sufrí yo un ataque allí y me trataron de sacar del recinto donde yo trabajo. O sea, yo no era un extraño en la sala de sesiones. Yo soy un senador de la República. Y vino incluso una persona que no es miembro de la Cámara de Senadores a empujarme y a sacarme. Eso es lo que pasó. Pero eso es lo de menos. Yo incluso hablé con Basilio Núñez, ya aclaramos la cuestión. Me preguntaron a mí si yo quiero hacer un sumario al funcionario. ¿Qué? Y hacer nada, nada. Terminó. Esto ocurre. Hay cosas más graves. Y para mí lo más grave es la violación de la Constitución. Y sobre todo, cómo se está dinamitando la institucionalidad de la República. Eso es lo que a mí me preocupa, Enrique. Pero vos ves así de grave. Sí, totalmente, Enrique. Totalmente. Y acá Enrique se está preparando para otras cosas. Mucho ojo. Vamos a irnos a la pausa. Pero ustedes... Claudio, empiezo contigo. O sea, yo sé que esto es el ámbito ya político puro. Pero ustedes forman parte del gobierno. Así que supongo que tienen alguna valoración, ¿verdad? Con respecto al enfoque que ellos están dando. Nosotros no lo vemos así, ¿verdad? Indudablemente. Así como dice acá el ministro, creemos que estamos en democracia. Tienen que expresar sus voces. Pero de parte, el mensaje que nosotros recibimos en el gabinete ministerial del presidente de la República es de total apertura, sin banderíos políticos, el centro del ciudadano y abiertos a trabajar con todos. Es más, mucha atención a los sectores opositores a quienes tenemos que llegar y atender con nuestro mensaje. De verdad que lo dijo el presidente desde el primer momento. Y de hecho hemos salido a trabajar en terreno con todos los intendentes, con todos los gobernadores. Sí, banderíos, yo les he recibido a diputados, intendentes, gobernadores. Jamás nadie preguntó si es colorado, si es liberal. En ningún momento, por lo que a mí me compete, he recibido alguna instrucción que me limite a mi acción. Es una instrucción totalmente equitativa para todos los paraguayos. Luis. A mí me preocupa cuando se analiza y se toma un caso y se dicen todos los casos. Yo creo que hay un caso. ¿Por qué también digo esto? Porque lo sufro. Lo sufro porque esa es una crítica que a veces nos hacen por un caso. Dice el Ministerio de Educación y hay 700 casos que salieron en una forma distinta a ese un caso. Entonces tenemos que tratar de entender y ver en un sentido amplio lo que ocurre y tomar los casos en forma equilibrada y equitativa. O sea, puede ser que haya existido un caso de desacuerdo y es normal, no pasa nada. Pero no por eso decir esto está en un clima o en un nivel en el que yo considero hoy todavía no estamos.